Hoy tengo una pregunta para hacerte. ¿Te consideras un adicto al celular? ¿Estás todo el tiempo con el celular en la mano, chequeando las notificaciones, totalmente pendiente de lo que pasa en este aparato? Bueno, probablemente estés entrando en eso que se llama nomofobia, que es el nombre técnico de la adicción al celular. ¿Qué pasa si te contactes con las personas y te contactes con las personas? Por supuesto que no tiene nada de malo que lo utilices, que te contactes con las personas, que lo utilices como una herramienta de trabajo cotidianamente. Lo que pasa es que si sobrellevas ciertos límites, pasas ciertos límites, ahí nos encontramos con un problema y es que verdaderamente eso te angustia, te produce un nivel de ansiedad tal que ya no vas a poder soltarlo. Es lo mismo que sucede cuando se cae Instagram, se cae Facebook, o de pronto te quedas sin conexión o sin acceso a datos, o te olvidas el celular o te quedas sin batería. Y ahí se empieza a producir un estado de ansiedad generalizado que se llama técnicamente nomofobia. Más allá del nombre que en este video no tiene tanta relevancia, sí es importante que el uso excesivo del celular produce adicción. Y de eso vamos a hablar hoy. Lo primero para tener en cuenta respecto al uso excesivo del celular es las consecuencias que nos trae. Primero nos alejamos de las personas. En segundo lugar, nos distanciamos porque estamos muy pendientes también de la respuesta del otro. Esto produce que estemos más pendientes de la aprobación de los demás, ya sea que nos pongan un like, que nos comenten, que nos respondan enseguida. El caso típico es en el WhatsApp, cuando nos clavan el visto de los mensajes que nosotros hemos enviado. Y eso produce, de alguna manera, un deterioro en tu autoestima. ¿Por qué? Porque estás tan pendiente de la respuesta del otro que te olvidas de ir mirándote hacia adentro. Y también hay otro tipo de consecuencias, si estamos mucho tiempo con el celular. Y son consecuencias físicas. Seguramente alguna vez te pasó que sentiste las manos un poco entumecidas, los dedos que se te dormían, o cuando estabas mucho tiempo en la compu. Lo mismo sucede con el celular, porque estamos todo el tiempo utilizando prácticamente los mismos movimientos. Entonces, mucho cuidado a la adicción al celular o a utilizarlo de una manera incorrecta. Quiero dejarte hoy 10 claves muy sencillas, muy prácticas, muy útiles, para que, si es tu caso, puedas ir superando esta adicción al celular. La primera tiene que ver con desactivar las notificaciones automáticas. Todos los sistemas traen esta opción. Simplemente es en la parte de configuración, donde te vas a dirigir, para que no te entren todo el tiempo estas notificaciones que tanto te distraen. En el plano del trabajo, por ejemplo, seguramente te das cuenta que cualquier llamado que va entrando te va desconcentrando de las tareas que tienes que hacer en el día a día. Y eso, por supuesto, afecta tu rendimiento y productividad. Segunda clave, apagar el móvil en situaciones importantes y en reuniones. Aunque a muchos les parezca que no lo vas a poder lograr, porque estás tan acostumbrado a estar con tu aparato en la mano, sí es aconsejable que si lo estás usando más de lo normal, lo dejes de lado, lo apagues en las reuniones. De esta manera vas a ser mucho más efectivo, más productivo, vas a estar enfocado en los temas y sobre todo algo muy importante, le vas a prestar atención a los demás y a ti mismo. La tercera clave es muy sencilla de implementar y seguramente la vas a poder adoptar ahora mismo. Es colocar el celular boca abajo cuando no lo estás utilizando. De esta manera vas a evitar que todas las llamadas o interrupciones que van apareciendo te distraigan del foco principal de lo que estás haciendo. Cuarto punto del día de hoy. Evita completamente el uso del celular mientras conduces en el auto o cuando vas caminando por la calle. Es alarmante la cantidad de accidentes que se están produciendo en las ciudades por las distracciones que esto genera. Cuando vas conduciendo el auto, mi sugerencia es que dejes el celular de lado, que no lo sincronices con el aparato de audio que tiene tu auto y que simplemente si necesitas hablar, frenes, te pones en un costado, haces la llamada y vuelves a retomar el camino. Lo mismo cuando vas en la calle. Guarda el celular dentro de la ropa, en tu indumentaria, en el bolso, en la cartera, para no distraerte y solamente consultarlo cuando tenés necesidad. El quinto punto que no todas las personas aplican, pero es muy importante. Hay que hacer cierta ecología de la limpieza de nuestro celular. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuántas aplicaciones tienes instaladas que ya no te acuerdas para qué servían? La sugerencia aquí es que las desinstales. ¿Por qué? Porque esa contaminación visual dentro del móvil te trae más ansiedad, te produce un efecto contrario al que estás queriendo lograr, que es desconectarte el mayor tiempo posible para reencontrarte contigo y con las cosas que realmente son valiosas en la vida. El sexto punto tiene que ver con que coloques una música agradable, un ringtone que no te produzca estrés, que no te lleve a un nivel de nerviosismo mayor. Si ya te produce ansiedad, tener cierta abstinencia del celular, imagínate lo que va a suceder si tenemos esos ringtones que realmente son muy contraproducentes o muy explosivos. Te habrás dado cuenta en el medio de una charla, de una reunión, de una conferencia, cuando suena una de esas músicas son bastante fastidiosas y molestas. Entonces la sugerencia es que busques algún sonido, que identifique las llamadas, pero que sea un sonido más calmo para evitar llevarte a un nivel de ansiedad mayor. La séptima clave de hoy es que sigamos usando las prestaciones que trae el celular, como el calendario, las agendas, los alertas y demás, pero que no lo utilicemos como despertador. La sugerencia, si estás cayendo en la adicción al celular, si estás pasando muchísimas horas, se estima que aproximadamente utilizamos el celular unas 4 horas por día, en el segmento entre 17 y 24 años lo utilizan mucho más todavía, es que utilices un despertador común. Y el celular lo dejas fuera de la habitación. Esto te va a ayudar a desconectarte y a ir librándote de a poco de esto que estamos hablando hoy, que es el tema de la adicción tecnológica a tu celular. El octavo punto parece un chiste, pero realmente funciona. Utiliza el celular en tu casa como si fuese un viejo teléfono fijo. ¿Recuerdas esos teléfonos que teníamos en una mesita guardado, en un lugar especial con una conexión de cable? Bueno, lo mismo harías con el celular. ¿Cómo funciona esto? Cuando llegas a tu casa, dejas el móvil en ese lugar, lo conectas con el cargador, si tienes que hacer una llamada, vas a ese lugar, cortas, vuelve, pero siempre permanece en el mismo lugar. Te vas a ir dando cuenta cómo vas a conquistar otros espacios personales como espacios de lectura, espacios de conversación o espacios simplemente para estar contigo mismo sin necesidad de tener el celular a mano. Punto número 9. Determinar específicamente en qué momento vas a encender el celular y en qué momento lo vas a apagar. Hay algunas aplicaciones que te alertan cuando te estás excediendo del tiempo de uso diario y aquí es muy importante que tomes conciencia que, por ejemplo, si utilizás un segundo celular para el trabajo, ese celular necesita estar desconectado fuera de los horarios en que no estás trabajando. ¿Por qué? Porque la sincronización de los mails, los alertas, los whatsapps que nos entran del trabajo nos pueden afectar en nuestra productividad y peor aún, en nuestro tiempo personal. Entonces, no nos convertamos en esclavos de esta tecnología, sino que aprovechémosla al máximo utilizándola racionalmente. Y el último punto por hoy que te recomiendo especialmente es el número 10. Cuando estamos trabajando en un proceso de desconectarnos de esto que aquí llamamos adicción al celular, técnicamente la nomofobia, como te contaba al comienzo de este video, necesitamos reemplazarlo por otra cosa y yo te propongo que lo hagas llevándote un buen libro, un material de lectura, un material de estudio para utilizar en esos tiempos muertos en que antes utilizabas tu celular. Por ejemplo, cuando te sientas a comer en un restaurante, cuando estás pidiendo la comida, cuando estás esperando en una fila para pagar una cuenta, bueno, simplemente sacas tu libro, te pones a leer y ahí te vas a poder reconectar con algo que es mucho más provechoso que estar todo el tiempo tan ligado y pegado a la tecnología. Espero que te hayan gustado estos 10 consejos para reducir tu adicción al celular. Ya sabes que puedes encontrar más videos en este canal de YouTube. Te invito a suscribirte y también a conocer mis libros. Están todos en Amazon.com tanto en su versión digital como ebook y los puedes ordenar también en papel y te los mandan a tu casa en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme. Soy Daniel Colombo. Este es nuestro espacio de coaching, motivación y liderazgo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!